Que se venga el poder garnachero, hay que destruir ese botón de suscribirse para juntos llegar al millón de suscriptores. Si lo logran, esto es una maravilla. ¡Pum! Garnacheros, ¿cómo están? Lalo Villar de la Ruta de la Garnacha nuevamente en un nuevo capítulo. Ahora desde esta maravillosa pista que tenemos en el hermoso estado de Campeche. Me encuentro exactamente en el Country Club, miren acabamos de terminar una pequeña ponencia que tuvimos. Gracias a la invitación de los chicos del Instituto Campechano, hicieron un congreso que se llamó Fextour. Y después nos dijeron, miren vente a gozar Campeche, vente al Country Club que ahí vamos a comer. Y vean nada más esta hermosa vista que tenemos. Miren y todavía decían mucha gente, ¿a qué vas a ir a Campeche? Allá no hay nada bonito. Oigan y desde este lugar, Adrián y Rebeca me dijeron, oye tienes que probar los charritos. Es una botana que se realiza solamente en Campeche, así que fuimos a comprar todo y vean lo que pasó. Y como lo vieron, fuimos a comprar a este lugar el queso, que es queso Virginia. No, ese es el jamón, ¿vale? Ah, sí. Y también tenemos este quesito que el tío Robert lo probó solito. ¿Qué tal está tío Robert? Está bien bueno. ¿Y cómo se llama el queso? El queso Daisy. ¿Queso Daisy? Tenemos la cebollita curtida y las rajitas. Esto vamos a comer. Estos son los charritos que compramos. ¿En dónde se compran los charritos, Adrián? Pues los puedes comprar en el Super Willys, en el de Unosusa. También en la verbena que es donde fuimos a comprar nuestro jamón y el queso, que es el que le ponemos a nuestros charritos. Pero, vean, solamente venden como si fueran papas, como si fueran unas papas, pero dice algo bastante gustoso. Dicen, aquí son los tradicionales charritos, ri chau, agrégales jamón, queso, cebolla, curtida y picante al gusto. O sea, todo. ¿Sí o no, tío? Te digo que yo voy a vender mis chilaquiles tío Robert, donde vendo la tortilla y digo, ya nada más agrégale salsa, crema, queso, dos huevitos estrellas. Tradicionalmente, como que arrancamos la bolsa para abrirla completa. Ok, y usar la bolsa como plato. The Authentics, The Traditional Charritos. ¿Cuál es la transcripción de charritos en inglés? Pues charritos. Como bolsitos. Como bolsitos. No tienen un sabor como tan fuerte, saben, a harina de trigo. Y tienen un ligerito toque de chile, no están picosos para nada. Oigan, que probando el quesito solo, tiene un saborcito como manchego. Porque yo pensé que era queso amarillo y no, no es queso amarillo, ¿verdad que no tío Robert? Es queso Daisy. Queso Daisy. El más fifí de los quesos de chile. Normalmente, los charritos los compramos para hacer como una reunión de amigos, tomar una cervecita, ver el partido de fútbol, el del beis. O sea, como que no hay momento idóneo. Idóneo. Si no es todo. Si te antoja un charrito, vas y lo compras. Y ahora sí, ¿cómo se come, Che? Pues con los dedos. ¿Sabes que tengo un poco de desconfianza porque le echó mucho vinagre? No, está bien bueno. Eso le da un montón de sabor. Es que está bien divertida porque el sabor del queso es bastante bueno. La cebolla curtida le da muchísimo sabor. Lo que menos sientes realmente es el charrito. O sea, nada más es divertido porque truena en tu boca. Pero ahí afuera todos los demás sabores están bien presentes y bastante recos. Está fresco. Miren, de lo que más me gusta en México es que como en cada estado, en cada poblado, en cada municipio, tienen ciertas tradiciones, ciertas cosas chistosas de gastronomía. Esto ni siquiera tenía idea que existía. Pero vean, una buena, buena botana. Para playa está bien. Yo sigo sintiendo que son como muéganos, pero sin el azúcar. Sin como la mielecita. Ahí se sienten. Eso sí, creo que tienen que comer todo. O sea, todo a la vez. El charrito, el queso, el jamón, la cebolla curtida. Si lo logran, esto es una maravilla. Ya nos metemos al mar, o qué? ¿Qué distancia tiene este, qué altura tiene esta tirolesa? Sí, sí, tiene 90 metros. Tiene una distancia de 270. ¿Y el tiempo que recorres? Está entre 25 a 30 segundos. ¡Monito! ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo se llama aquí, don Carmen? Es el cenote Agua Azul. ¿Y aquí regularmente viene este, turismo extranjero o nacional? Extranjero y nacionales. De todo viene. ¿Qué pasa en el murciélago? Cuéntale a la gente. Pues allí, este, vamos a esperar que salga a las 6 de la tarde. Y, este, cuando empiezan a salir, empieza como un recio viento, como forma de remolino empieza a salir. Hasta salir. Y está parado como en la distancia, siente como el viento de los aleteos, de las hierbas, como se mueven. Como sale. Muy precioso. Y puros murciélagos. Órale. ¿A qué distancia estamos de aquí, de Campeche? ¿De Campeche? Pues aquí a Campeche, así cuando viene una familia, se hace dos horas de Campeche. Hasta acá. Antes es de dos horas. De dos horas, y aquí es Cárcega, estamos de media hora. Y si quiere salir lo que es la carretera federal de aquí, está como en 15 minutos hasta la carretera federal, para agarrar Campeche o a Cárcega. Vean nomás qué cosa tan bonita. Benjamín, ¿cuál es la historia del Chechen? Este es el Chechen, negro. Este es el Chacá. Mayormente donde hay un Chechen, hay un Chacá. Órale. Y si, o sea, son dos árboles completamente distintos. Diferentes, diferentes. El descuido es esto, de que si yo me untara en este, esté pelado y la resina me pega. La cura es este, que busco la hoja, lo mastrujo, y me lo unto en la mano. Y ya no pasa nada. Este ya no hace nada. Órale. Es como el yin y el yang. En árboles, ¿no? Hay gente que se acerca, nada más en tocarlo. Qué más. Y yo, pues, según el temperamento, lo puedo hasta abrazar. No más delante. Por eso, ¿no? Miren, de lejitos, así nomás, respetando la naturaleza. Miren, y uno de los platillos que más me pidieron ustedes que grabara, que comiera, que degustara, es el pan de cason. Pero seguramente muchos, al igual que yo, no sabemos que es el pan de cason. Y Lalo, ¿qué es el pan de cason? 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 Vamos a investigar. ¿Qué es el pan de cason? ¿Qué es el pan de cason? Lalo, en inglés el cason se le conoce como... Miren, algo que se me hizo interesante en este taquito es que la tortilla está hecha de recado negro. Y es chambarete lo que hay dentro, en su interior, en su corazón, en su alma. Está súper rico. Y está muy suavecita la carne. Pero, ustedes no lo saben, yo tampoco, ¿qué es el pan de cason? Vean, como si es una torre de tortillas hechas a mano y en el interior tenemos un poco de frijoles. Y miren, esto es el cason. Ahí está. Y así, cada capa hay cason y hay frijoles. Básicamente es como si fuera una lasaña o un pastel azteca, pero campechano. ¿Estás listo, tío Robert? Estoy listo. ¿Lo corto como pastel y le hago así un circulito en medio? No. ¿Y después de rebanada? No. ¿Ves que es un pan? No. Está bueno. Siento que está muy rico el pescado, el cason. Pero hay mucha tortilla alrededor y eso hace que no se disfrute tanto. Curiosamente pienso lo mismo, es demasiada tortilla. A lo mejor si fuera una pasta, quedaría mejor, como si realmente fuera un tipo de lasaña. Ahora los platanitos dorados de encima, son un punto y aparte. Estamos ubicados en la calle 8, entre 53 y 55 del centro histórico de Campeche, justo enfrente de las fuentes danzarinas. Laboramos de 2 de la tarde a 9 de la noche, todos los días excepto los martes, que es cuando descansamos. El pan de cason lo tenemos a 120 pesos en nuestro menú, es el promedio de nuestros platillos. De los platos fuertes va de 110 hasta 200 pesos más caro que tenemos. ¿Lo mismo con los tacos de camarón y los de chambarete? Sí, el taco de camarón tenemos a 170 y los de chambarete van a estar a 120 en nuestro menú de enero. Mucha gente no me cree, pero neta, ¿cuál es la importancia del agua de chaya aquí en la península? Ah, pues es que se haga al momento. La chaya es una hoja que tiende a oxidarse muy rápido, entonces lo fresco es lo mejor que puede haber. No es lo más maravilloso que le pudo haber pasado al ser humano después de Scarlett Johansson. Yo lo que les podría recomendar con el pan de cason es pruébenlo, maravillense de este platillo, pero compártanlo. Porque para mí, si no, los va un poquito como a hartar. A mí se me hace que es un platillo para compartir. Se puede poner al centro, cada quien pide un platillo distinto. Se pone al centro, lo pruebas, te maravillas y dices, órale, estuvo bastante rica esta comida. Paso a pasito, paso a pasito hemos llegado hasta aquí y estamos a punto de lograr un millón de suscriptores. Así que te invito a que te suscribas a la Ruta de la Garnacha. Gracias. Gracias. Gracias.